Muy bien, Alexander. Hablemos de lo que Zelensky dijo el otro día en esta reunión en Bruselas con los funcionarios de la UWA. Está presentando su plan de victoria y mucho más. OTAN o armas nucleares. Creo que lanzó a Trump debajo del autobús con sus declaraciones. Creo que dijimos en este canal, lo dije muchas veces, dijimos en este canal que Trump no debería reunirse con Zelensky. Malas noticias. Y sus revelaciones sobre lo que le dijo a Trump fueron bastante impactantes. Sí, ha retrocedido en muchas de esas declaraciones. Y creo que obtuvimos algo de información sobre estos anexos secretos que están en el plan de victoria. De todos modos, ¿por dónde deberíamos empezar con todas las cosas que dijo Zelensky? Y me gustaría decir rápidamente que Zelensky se está desmoronando, se está deshaciendo. Creo que eso es muy, muy claro. De todos modos, tus pensamientos. Absolutamente. Se está desmoronando por completo. Y creo que lo primero que diría, y quiero repetir este punto nuevamente, lo he mencionado en varios lugares ahora. Cualquiera que piense que esta es una persona que va a negociar el fin de la guerra, se está engañando a sí mismo. Quiero decir, el discurso del plan de victoria ante la RADA, en efecto, excluye esa posibilidad por completo. Toda la charla sobre armas nucleares y adquirir una capacidad de armas nucleares hace lo mismo. Quiero decir, aparte de cualquier otra cosa, incluso si Zelensky se diera la vuelta ahora y le dijera a los rusos. En realidad, quiero hablar después de las cosas que acaba de decir en los últimos días, incluido el plan de victoria. Pero sobre todo, la charla sobre armas nucleares, los rusos van a decir de ninguna manera. No hay absolutamente ninguna manera de que podamos hablar con alguien como tú. Estás, de hecho, amenazándonos con armas nucleares. Hiciste, de hecho, lo mismo durante tu discurso de seguridad en Múnich allá en febrero de 2022, el que desencadenó nuestra decisión de iniciar la operación militar. Después de escuchar todo esto, los rusos van a decirse a sí mismos que negociar con este hombre y con el gobierno que lidera es absolutamente imposible. Y quiero decir, eso es correcto y eso es obvio. Independientemente de si la gente entiende bien el hecho, lo que acaba de suceder es que Zelensky ha destruido, de manera concluyente, cualquier posibilidad ahora de negociaciones entre Rusia y Ucrania. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decir es que nuevamente, por mucho que haya retrocedido. Después de este discurso que acaba de pronunciar, después de en efecto amenazar también a las potencias occidentales con armas nucleares y la posibilidad de una guerra nuclear. Quiero decir, incluso, ya sabes, los gobiernos occidentales más pro-ucranianos, como el británico, incluso algunos de los neoconservadores en Washington, seguramente deben estar preguntándose, ¿qué clase de persona es esta? ¿Cómo podemos trabajar con él más? Quiero decir, deben estar extremadamente preocupados de que Zelensky, como bien dices, se está desmoronando y está hablando de una manera completamente imprudente y demente. Y la tercera cosa es que podemos ver que Zelensky, lejos de estar interesado en negociaciones, es perfectamente consciente de que Ucrania está perdiendo la guerra y ahora está buscando desesperadamente alguna manera de cambiar la situación. Y tiene las armas nucleares en la mente, como siempre las ha tenido. Los rusos siempre han dicho que él las tiene. Y ahora vemos la prueba. Habla de esto con Trump. No creo que haya ninguna duda en mi mente de que eso es lo que hizo. Y en cuanto a estos tres anexos secretos de los que no está preparado para hablar, bueno, sale y habla de una fuerza de disuasión no convencional integral en el territorio de Ucrania. Ahora ha dejado absolutamente claro en comentarios posteriores que eso significa una fuerza de la OTAN en Ucrania. Ahora, algunas personas decían que todo esto se trataba de, ya sabes, basar misiles y hacer ese tipo de cosas. Pero él ha dejado absolutamente claro ahora que en realidad quiere botas, botas de la OTAN, en el terreno en Ucrania. Y por supuesto, sus tres anexos tratan sobre más disposiciones para que Ucrania, en efecto, esté bajo el paraguas nuclear de Estados Unidos. Y eso es lo único que tiene algún tipo de sentido para mí. No puedo ver que haya otra explicación detrás de esto. Básicamente, quiere que Ucrania sea protegida por Estados Unidos de Rusia, hasta incluyendo que Estados Unidos esté dispuesto a ir a la Tercera Guerra Mundial en nombre de Ucrania. Quiero decir, no sé si esa es tu opinión, pero esa es la mía. Sí, absolutamente. Mi pregunta para ti es, si estoy entendiendo la propuesta de Zelensky, estoy siendo muy, muy generoso con Zelensky aquí al llamarlo una propuesta. Yo diría que es más una extorsión y un chantaje. Pero de todos modos, básicamente lo que está diciendo y lo que dijo es que o la OTAN va a la guerra con Rusia o consigo armas nucleares y las lanzo contra Rusia. De cualquier manera, estamos viendo una guerra nuclear. Quiero decir, esas son prácticamente las opciones que Zelensky puso sobre la mesa. Ahora, solo para ser preciso y justo con Zelensky, fue preguntado por los medios sobre las declaraciones nucleares. Y él dijo, no, 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 no. No vamos a hacer nada de eso. No tenemos interés en armas nucleares. Eso fue el retroceso después, creo, después de que recibió las reacciones que vimos de casi todos con respecto a sus declaraciones. Luego lo retractó completamente. ¿Qué piensas sobre lo que acabo de decir? ¿Qué es básicamente lo que está exigiendo de Occidente? ¿O botas sobre el terreno en Ucrania, misiles de largo alcance lanzados a Rusia, lo que llevaría a una guerra nuclear? ¿O me das armas nucleares y las lanzo a Rusia? Quiero decir, ¿cuáles son tus pensamientos? Bueno, creo que lo has entendido exactamente correcto. Occidente está conmocionado y horrorizado por todo esto. Y le dijeron, por el amor de Dios, que retrocediera. Una de las cosas que muestra cuán enojadas están las potencias occidentales es que claramente ha habido una decisión, al menos en Londres, de no discutir el discurso de Zelensky. Quiero decir, apenas hay un artículo sobre este extraordinario discurso que acaba de hacer ante la RADA. Comenté sobre esto ayer. Hice este punto en mi programa ayer antes de que él comenzara a hablar sobre armas nucleares. Así que no sabía que también iba a hablar públicamente sobre armas nucleares. Pero sí habló públicamente sobre armas nucleares. Obviamente ha estado hablando sobre armas nucleares en privado. No puedo ver ninguna otra posible explicación para lo que ha sucedido. Occidente estaba furioso y muy conmocionado. Dijeron a sus medios, por el amor de Dios, no hablen de nada de esto en público. Y alguien, no solo alguien, sino que sospecho que muchísimas personas han estado llamando a Kiev y diciendo, por el amor de Dios, retrocedan todo esto. Esto es desastroso. El efecto que va a tener en el mundo exterior, fuera de Occidente, va a ser terrible. El efecto que va a tener en el público occidental, si se enteran de esto, va a ser absolutamente terrible. Y por supuesto, lo que acabas de hacer es jugar directamente en manos de los rusos. Pero en cuanto a lo que Zelensky está tratando de hacer, lo has dicho exactamente bien. Está tratando de llevar a cabo lo que es efectivamente una extorsión. Él dice, tráeme a la OTAN, dame tu protección total, incluyendo ponerme bajo tu paraguas nuclear. Prepárate para librar la tercera guerra mundial contra los rusos, o yo comenzaré la tercera guerra mundial. Comenzaré una guerra nuclear por mi cuenta sin ti. Y si haces lo que quiero, y esto vuelve al discurso en sí. Bueno, tengo todas estas cosas buenas, litio, potasio y magnesio, y todas estas otras cosas que existen en Ucrania. Y ya sabes, eres bienvenido. Eres bienvenido a tenerlas. Porque eso se añadió al final de su discurso como una especie de soborno. Así que por un lado la extorsión, por el otro lado el soborno. Quiero decir, es bastante increíble. Y ningún líder que haya conocido ha actuado de esta manera. Y solo muestra lo completamente fuera de control que está y cómo se está desmoronando exactamente de la manera que dijiste. ¿Fue esto una prueba de globo por parte de varias fuerzas en el occidente colectivo, fuerzas neoconservadoras? Zelensky saliendo y hablando sobre obtener armas nucleares si no entra en la OTAN, sobre ofrecer todos los recursos de Ucrania si se le permite entrar en la OTAN, y si la OTAN protege a Ucrania. Lo digo porque no creo que sea una coincidencia. Tal vez lo sea, pero no creo que sea una coincidencia que justo después de la declaración de Zelensky sobre armas nucleares para la OTAN, Bild publique un artículo donde afirman que entrevistaron a un funcionario ucraniano hace meses. Eso es lo que dice Bild. Hace meses. Y el funcionario ucraniano les dijo que una vez que obtengan el visto bueno desde arriba, pueden tener un arma hecha en dos semanas. Estarán listos en dos semanas. Este artículo fue publicado. Al menos así es como lo veo. Podría estar completamente equivocado. Esto podría ser una coincidencia. Pero parece que en el momento en que Zelensky hizo esas declaraciones y estábamos esperando las reacciones de los líderes mundiales, de Rusia, de Estados Unidos, Bild sale con este artículo y dice, bueno, hemos sabido durante meses que Ucrania puede crear una bomba. O al menos eso es lo que nos dice este funcionario, este funcionario ucraniano, que pueden crear una bomba en dos semanas. Alguien estaba tratando de lanzar algo y ver las reacciones. Sí. Sí. Lo primero que hay que decir es que el artículo de Bild es extremadamente importante porque confirma, creo que de manera concluyente, el punto de que Zelensky ha estado hablando sobre armas nucleares y sobre que Ucrania tiene esta capacidad de armas nucleares. Y claramente ha estado haciendo esto durante meses. Se lo ha estado diciendo a los estadounidenses, se lo ha estado diciendo a los británicos, se lo ha estado diciendo a los alemanes, a la OTAN, a todos los que puede. Y esto ha estado circulando durante un tiempo. Así que este intento de retractarse ahora no deberíamos darle ningún peso en absoluto. Ahora, sobre cómo apareció ese artículo. ¿Por qué apareció ese artículo? En primer lugar, estaba claramente destinado a aparecer directamente después de los comentarios de Zelensky y a proporcionar apoyo a los comentarios de Zelensky. Así que claramente se hizo con el acuerdo de alguien en Bild, por parte de Bild Zeitung, que fueron alentados a publicar esta información directamente después de que Zelensky hablara. Ahora, Bild Zeitung es un periódico alemán. Es muy, muy fuertemente partidario de Zelensky. Está muy conectado con el sistema atlanticista, la opinión atlanticista dentro de la propia Alemania. Es parte del grupo Axel Springer. Ese es el periódico insignia del grupo Axel Springer, que fue establecido en la década de 1950 por los británicos, por cierto, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ha estado particularmente cercano a los británicos y a las corrientes atlanticistas en Alemania. Así que creo que es completamente posible que lo que dices sea cierto, que hay algunas personas en Occidente que ahora se están volviendo cada vez más desesperadas porque el Proyecto Ucrania se está desmoronando en sus manos. Y puede que no solo estén flotando esta idea, sino que también la estén impulsando, tratando de que la gente diga, bueno, miren, esto es real. De lo que habla Zelensky es algo que realmente puede hacer. Así que, por el amor de Dios, denle a este hombre todo lo que quiere. Porque si no lo hace, bueno, vemos a qué podrían recurrir él y los ucranianos en su desesperación. Así es como me parece. Tengo que decir esto. Quiero decir, ya sabes, Bill Zeitung, si quieren, pueden volver y rechazarlo, y argumentar lo contrario. Pero para mí, parece como si esto hubiera sido coordinado por alguien en Kiev, por alguien en Alemania y presumiblemente por alguien en Estados Unidos y Gran Bretaña o donde sea. Para que conste, creo que salió el tiro por la culata. Creo que probablemente, de hecho, casi definitivamente endureció aún más la opinión contra Zelensky y los ucranianos. Y que el Pentágono, en particular, debe estar absolutamente horrorizado por este tipo de comportamiento. Y creo que fue un gran error, un error terrible. Pero ya sabes, así es como me parece. Un último intento desesperado antes del final. Y uno que, por cierto, revela el pensamiento apocalíptico que forma parte del pensamiento de estas personas. Sí, pensamiento peligroso, peligroso. Y sí, lo retractó de inmediato. Así que, obviamente, salió completamente al revés. Quiero decir, retractó todo en cinco minutos después de que todo esto saliera a la luz. Así que, mi siguiente pregunta es, con las declaraciones de Zelensky y el artículo de Bild, hacen el caso para la operación militar especial rusa. No es así. Quiero decir, hemos vuelto al punto de partida en Múnich, 2022. Así que sigamos hablando de armas nucleares. Úrsula no dice nada. Olaf Scholz no dice nada en Múnich. Kamala Harris no dice nada en Múnich. Simplemente dejan que Zelensky hable sobre armas nucleares. Dos, tres semanas después, llegamos a la operación militar especial. Aquí estamos con Zelensky una vez más hablando de que Ucrania obtenga armas nucleares. Hablando de los misiles del occidente colectivo. Muchos misiles en Ucrania apuntando, quiero decir, él lo dijo, apuntando a Rusia. Si Rusia no capitula, si no negocian conmigo basándose en mi plan de paz, vamos a tener todos estos misiles del Reino Unido, de Francia, de Salos Unidos, de Italia, apuntando a Rusia. Quiero decir, él justifica la operación militar especial. Esa es mi pregunta para ti. Él justifica la OME. Bueno, por supuesto que no. Bueno, por supuesto que sí. Y esa es una de las razones por las que la gente en Occidente va a estar tan enojada con él, porque acaba de corroborar todo lo que los rusos han estado diciendo. Putin ahora puede tomar todas estas palabras. Y cuando se reúna con los brasileños, los indios y los chinos, simplemente las presenta y dice, se los dije, miren, léanlo todo. Este es alguien que absolutamente detesta a nuestro país, que quiere entrar en una alianza total con Occidente, y nos amenaza con guerra nuclear, constantemente hablando de armas nucleares. Hizo esto en febrero de 2022, y lo acaba de hacer de nuevo. Claramente, cuando tomamos esa decisión en febrero, la decisión por la que tantas personas nos criticaron, estábamos absolutamente en lo correcto. Así que absolutamente lo hace. Si retrocedes, si vas a las discusiones que estaban teniendo lugar en Moscú, en 2022, si vuelves a las cosas que los rusos estaban diciendo en ese momento, si lees el texto del discurso de Putin al pueblo ruso, aquel en el que anunció la decisión de reconocer Donetsk y Lugansk, y las decisiones posteriores que se tomaron para lanzar la operación militar especial, él estaba hablando de armas nucleares entonces, y sobre la amenaza de Ucrania de adquirir armas nucleares. Y hubo otros comentarios y discusiones y especulaciones en Moscú en ese mismo momento. Recuerdo a funcionarios rusos diciendo en ese momento que Ucrania sí posee la capacidad, la habilidad de adquirir armas nucleares si así lo decide. Tiene una industria nuclear sustancial. Tiene un gran número de ingenieros y científicos trabajando. Obviamente no se puede hacer en dos semanas. Eso es absurdo. Incluso si el material nuclear ya estuviera almacenado, incluso si todo el equipo y la maquinaria para ensamblar un arma nuclear existieran, y probablemente no lo hacen, por cierto, pero incluso si existieran, no se puede hacer en solo dos semanas. Sospecho que necesitarías al menos un año, incluso si todo estuviera en su lugar para hacerlo. Pero si Ucrania iniciara un programa de armas nucleares, tiene todo el material, toda la ciencia, todos los ingenieros, todos los laboratorios, todo el conocimiento nuclear, para poder traducir eso en un arma potencial y hacerlo rápidamente en un tiempo relativamente corto. Así que esta no es una amenaza completamente ociosa, aunque en la forma en que Zelensky y sus funcionarios hablan de ello. Es una amenaza fantástica. Sí, la parte que me molesta es que Build supuestamente están afirmando que sabían sobre esto hace unos meses, la entrevista, sabían toda esta información hace unos meses y simplemente se quedaron con ella. No entiendo, es una gran historia y simplemente se quedaron con ella. No tiene ningún sentido. Bueno, lo ocultaron porque, por supuesto, saben perfectamente que hablar de esta manera horrorizaría al público alemán y al público europeo. Así que lo ocultaron porque era embarazoso y distrae de la causa de Ucrania, de la cual Build ha sido un entusiasta defensor. Probablemente también, y seamos generosos, probablemente no creyeron del todo la historia. No creyeron del todo que los ucranianos tuvieran este tipo de capacidad. Pero el hecho de que los ucranianos estén hablando de esta manera, incluso si no tienen esa capacidad, ya es algo importante que absolutamente, como dices correctamente, deberían haber comunicado al público alemán. Un periódico que tiene este tipo de información y la oculta. Quiero decir, no entiendo eso en absoluto. Pero creo que esa es la razón. Sabían que socavaría el apoyo a Ucrania y por eso no querían revelarlo. Bueno, ahora lo han revelado. Y claramente fue programado para ser revelado de esta manera, con el fin de tratar de impulsar decisiones en la dirección que Zelensky quería. Muy bien. Mi pregunta final tiene dos partes en realidad. Quiero hablar sobre Trump y el hecho de que Zelensky ha incluido a Trump en la discusión, lo cual hizo. Ahora ha hecho a Trump parte de esto. También habla sobre el memorándum de Budapest de 1994, que hemos explicado en videos anteriores. Pero creo que vale la pena que lo expliques de nuevo, porque él impulsa la narrativa de que Ucrania tenía armas nucleares y Ucrania renunció a esas armas nucleares. La Unión Soviética tenía armas nucleares y Rusia, como estado sucesor, tú explicarás el memorándum de Budapest. Pero él supuestamente usa eso en sus discusiones con Trump. Y donde dice, y estoy parafraseando, ya sabes, con el memorándum de Budapest, todos estos países obtuvieron armas nucleares. Ellos pudieron conservar sus armas nucleares. Nosotros no pudimos conservarlas. Estoy parafraseando lo que él dijo. No pudimos conservarlas. Y ahora mira lo que nos ha pasado. Nos prometieron garantías de seguridad. No obtuvimos esas garantías de seguridad. Entonces, señor Trump, estamos pidiendo a la OTAN o vamos a cuidar nuestra propia seguridad armando un arma nuclear. Eso es básicamente lo que él dijo. Le dijo a Trump, y afirma que Trump estuvo de acuerdo con su forma de pensar. Dijo que era justo. Creo que esas son las palabras que usó. Trump dijo, sí, eso es justo. ¿Está echando a Trump debajo del autobús aquí? ¿Está involucrando a Trump en esto? ¿Tiene Trump que responder a esto ahora? ¿Está obligado a responder a esto? Porque siendo justos, como decimos, Bill dejó esto de lado durante un par de meses. Así es como parece. Al menos se puede argumentar que Trump dejó esto de lado durante un par de semanas. Se reunió con Zelensky hace aproximadamente un mes. y esta es una persona que podría ser presidente de los Estados Unidos. Y Zelensky básicamente está diciendo, le dije al principal candidato a presidente de los Estados Unidos, que si no entro en la OTAN, voy a conseguir armas nucleares. Quiero decir, Trump realmente no ha mencionado nada sobre esto. ¿Qué opinas de todo lo que dije, así como del memorándum de Budapest? Y cerraremos el video. Creo que probablemente le dijo todas estas cosas a Trump. No tengo ninguna duda de que lo hizo. Y creo que al hacer eso, puso a Trump en una posición muy incómoda y muy difícil. Si recuerdas, salieron de esa reunión. Trump parecía fuerte, confiado, alegre. Zelensky pare absolutamente furioso. Así que sospecho que Zelensky solo nos está dando una parte muy, muy incompleta de la discusión. Sospecho que ya sabes, Trump probablemente dijo algo como, está bien. Probablemente complació al loco, que es como debió haberle parecido. Zelensky estaba dando esa impresión y luego no hizo ningún compromiso en absoluto, porque Zelensky está tratando de insinuar que Trump estuvo de acuerdo con él. Pero no creo que si realmente te sientas a pensar, incluso sobre lo que Zelensky está diciendo, que así es como se ve. No me parece así en absoluto. Y personalmente, si estuviera asesorando a Trump, diría, bueno, eso es solo Zelensky. No prestes atención a lo que está diciendo. Le aconsejaría a Trump que simplemente deje pasar esto. Enfócate en la elección en su lugar. No te dejes distraer en una discusión con Zelensky, de todas las personas. Esa es mi opinión. Quiero decir, la elección es solo, ¿qué? Tres semanas. Así que creo que eso es probablemente lo más sensato que Trump puede hacer ahora. Pero hablando específicamente de Trump, si Trump es elegido, ahora tiene pruebas de lo increíblemente peligroso y manipulador que es Zelensky. En primer lugar, Trump tiene lo que él asume es una discusión privada con Zelensky. Zelensky sale de esa discusión un par de semanas después y difunde una historia de que estaba hablando sobre adquirir armas nucleares y que Donald Trump estuvo de acuerdo. Quiero decir, como dije, no me lo tomo en serio, pero eso es lo que está haciendo Zelensky. Trump acaba de ser informado sobre lo peligroso que es Zelensky y tiene todo el derecho de estar absolutamente furioso por ello. sabe, o debería saber ahora, que no se puede confiar en Zelensky ni un ápice. Y cuando no confías en Zelensky ni un ápice, no escuches las historias que él cuenta, que muchas otras personas están contando sobre el memorándum de Budapest y las armas nucleares y todo eso. Hablemos primero de las armas nucleares. En primer lugar, absolutamente correcto, no eran las armas nucleares de Ucrania, eran las armas nucleares de la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética se desintegró, la mayoría de las armas nucleares estaban ubicadas dentro de lo que entonces se convirtió en Rusia, la Federación Rusa. Algunas de ellas estaban en Ucrania, otras en Bielorrusia y Kazajistán. Quiero decir, solo para decir, ya sabes, la gente siempre ignora eso, pero esos otros dos países también eran lugares donde se estacionaban armas nucleares. Sin embargo, la fuerza militar que supervisaba y controlaba las armas nucleares, por acuerdo de todos y por el deseo de los hombres que componían esa fuerza nuclear ellos mismos, eran absolutamente una élite dentro del ejército soviético. se mantuvo unida y leal a Moscú. Entonces, fue Moscú quien siempre tuvo el control de esas armas nucleares. Durante un tiempo, algunas de ellas estuvieron ubicadas en el territorio de Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán, que luego se convirtieron en países independientes. Pero es importante recordar que en ese momento, estos países estaban conectados a Rusia a través de lo que entonces era la Comunidad de Estados Independientes. Ya sabes, este cuerpo efímero que existió por un tiempo, que no era el control de Moscú, pero que a Juan Matsonés pensaron brevemente que podían progresar a la Unión Soviética. De todos modos, es que Moscú siempre tuvo el control. Y luego, después de las discusiones entre los rusos y los estadounidenses, y porque los estadounidenses no querían armas nucleares dispersas en todo tipo de lugares donde pudieran escapar del control de Moscú, se acordó que todas las armas nucleares, las que estaban en Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, serían devueltas a Rusia. Y eso fue lo que sucedió. Así que la historia de que Ucrania alguna vez poseyó un arsenal nuclear es completamente falsa. Ahora, en cuanto al memorándum de Budapest, este es uno de esos documentos que se creó inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética y al final de la Guerra Fría. Fue parte de toda una serie de acuerdos, toda una red de acuerdos, que se alcanzaron en ese momento. Todo lo cual, tomado en conjunto, parecía poner fin a la Guerra Fría. Ahora bien, un acuerdo clave en ese momento fue la promesa hecha por la OTAN, nunca puesta por escrito, pero repetida muchas veces, de que la OTAN no se expandiría hacia el este. Hubo otras promesas, muchas otras promesas hechas en ese momento sobre restricciones en armas nucleares, despliegues de armas nucleares en varios lugares. Estados Unidos, por ejemplo, en ese momento decía que la infraestructura de la OTAN y las armas nucleares nunca se basarían en Europa del Este. Se acordaron muchas cosas en ese momento, incluidos acuerdos para no interferir en los asuntos internos de otros países. Eso, por cierto, está en el memorándum de Budapest. Quiero decir, en realidad también está allí. Los Estados Unidos y el Reino Unido no deben interferir. Absolutamente. Y Rusia. Exactamente. Así que todo eso está en el memorándum de Budapest. Y el punto era que toda la estructura que se creó al final de la Guerra Fría luego comenzó a desmoronarse gradualmente. Y debo añadir uno de los otros puntos clave que se mencionaron en el momento en que se acordó el memorándum de Budapest fue que, por supuesto, Ucrania seguiría siendo un país independiente. A los rusos se les dio la garantía de que Ucrania seguiría siendo un país independiente porque ese hecho estaba consagrado en la propia constitución de Ucrania. Su constitución decía que Ucrania permanecería neutral. Y luego todo comenzó a desmoronarse. La OTAN comenzó a moverse hacia el este. Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a interferir y a interferir masivamente en los asuntos internos de todos los diversos países cubiertos por el memorándum de Budapest. En Ucrania específicamente, respaldaron la Revolución Naranja. Dieron, fueron 250 millones para ayudar o fueron 5 mil millones. No puedo recordar la cifra exacta. Sabes, exactamente 5 mil millones para llevar a cabo un cambio político en Ucrania. Apoyaron el golpe de Maidan. Ucrania fue invitada a la OTAN. Quiero decir, para ser más preciso, fue invitada en la Cumbre de Bucarest en 2008 a solicitar la membresía en la OTAN. También fue persuadida para cambiar su constitución. Así que en lugar de ser un país neutral, se convirtió en un país que se comprometió constitucionalmente a unirse a la OTAN. Así que cada parte de esta estructura del sistema colapsó. Y por supuesto, en términos de interferir en los asuntos internos de otros países, bueno, durante los eventos de 2020 en Bielorrusia, Estados Unidos dijo claramente a través de su embajada que las disposiciones sobre la no interferencia en los asuntos internos de los países cubiertos por el memorándum de Budapest ya no se aplicaban. Ya no tenía ningún estatus legal. Sabes, eso era irrelevante. Así que el memorándum de Budapest, a todos los efectos, se había desintegrado para cuando se lanzó la Operación Militar Especial. Lo que los occidentales quieren hacer, lo que Zelensky y Kuhat quieren hacer, es que quieren tomar una parte de ese memorándum, por cierto, y de todo el sistema de acuerdos que se alcanzó al final de la Guerra Fría, esa parte que les conviene, mientras ignoran todas las otras partes que no, y no se pueden llevar a cabo las relaciones internacionales de esa manera. Sí, de acuerdo. Muy bien. Terminaremos el video aquí, TheDurandLocals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram y Rockfin. Y use el código October20 para obtener un 20% de descuento en todas nuestras camisetas y toda nuestra mercancía, como lo que estamos usando hoy en este video. Cuídense. En este video, cuidado. de todos. ados. Gracias por ver el video.